Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del Cyberland y como dice el título aquí, el Tesla Cybertruck se transforma en autocaravana bueno, como sabemos esta camioneta pick-up ecológica acaba de encontrar su complemento ideal gracias a esta solución bastante práctica y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca Tesla todavía no reveló la versión de producción de su modelo Cybertruck pero eso no fue impedimento para que una empresa lo convirtiera en una caravana ecológica de lujo destinada al uso en plena naturaleza y alejado del entorno urbano la gran peculiaridad de la Cyberland es que no va fijada como si fuera un remolque sino que recoge de manera directa en su propia caja, la caja posterior de esta pick-up eléctrica lo que permite cerrar la cubierta al maletero y el portón trasero bueno, esta configuración bastante útil proporciona un centro de gravedad bajo, no tiene incidencia negativa en el apartado aerodinámico y tiene un efecto mínimo en la autonomía de la Cybertruck porque solo se reduce en un 5% desarrollada por una compañía llamada StreamEat con sede principal domiciliada en Nevada, en Estados Unidos, obviamente la Cyberland está lista para la aventura alejada de la ruta y no supone ningún impedimento al momento de estacionar esta Tesla a diferencia de los remolques off-road normales porque está completamente fuera de la vista y no reduce la visibilidad cuando se retrae en la sección interior, la autocaravana Tesla Cybertruck se divide en dos habitaciones principales que poseen una sala de estar y un baño que ofrece espacio hasta dos adultos y dos niños la sala de estar posee una área de cocina con encimera de porcelana también posee una nevera compacta debajo del mostrador y un fregadero aparte, posee dos placas de inducción ocultas suelo calefactable una pila generosa así como un grifo inteligente que responde a órdenes vocales al momento de relajarse el usuario dispone de dos asientos reclinables independientes que se pueden transformar en una cama de 1,50 centímetros también posee un televisor 4K de 32 pulgadas para mantener a todo el mundo entretenido así como un sistema sonido envolvente y cristales electromáticos que brindan un toque de privacidad una antena parabólica Starlink proporciona también acceso a wifi o sea internet para transmitir películas a través del televisor o entretenerse con los juegos de video aparte de servir como oficina móvil para realizar videollamadas en línea gracias a la conexión wifi bueno, en cuanto al baño de esta Cyberlounge inspirado en un spa posee una ducha con sistema de recirculación y un filtro de cuatro etapas que permite a los tripulantes disfrutar del momento durante un extenso periodo sin tener que preocuparse por quedarse sin agua también posee un inodoro que se limpia solo un suelo radiante depósito de 150 litros de agua dulce y otro de 75 litros de agua grises los paneles solares del techo que generan hasta 400, 500 vatios cargan la batería de este vehículo las reservas para Cyberlar ya se encuentran abiertas arrancan tienen precios que arrancan desde los 49.995 dólares algo así como 47 millones de pesos chilenos la empresa asegura que si el interesado si el interesado realiza un depósito de 5.000 dólares se van a beneficiar de un descuento del 20% aunque deberá darse prisa porque esta oferta solo está disponible para los 20 primeros pedidos dado que el diseño final del Cybertruck todavía no fue revelado y esta marca y la marca enfatiza que las especificaciones y características de este modelo son estimaciones y podrían cambiar más adelante y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao